Llegando por primera vez a lucha libre triple A Impresionante esta contienda y el que le va a dar la bienvenida a este encordado es el Médico Brujo Vamos a ver que lo que puede hacer porque hoy el Médico Brujo y por hoy en la división de parejas En el terreno independiente ha conseguido muchísimas victorias Y hablar de los plazones que tiene Delta es para estar durante toda esta función aquí Buena derribada la que consigue Delta sobre el Médico Brujo Tratando de regresar el hombre de la Hardcore Club pero ahí se derribe Con solo ese derribe le ha bastado al Médico Brujo Va buscándolo pero Delta, uno, dos, tres, así es como va poco a poco rebotando Patada directo al pecho por parte del Médico Brujo Delta comienza a quejarse, va con ese golpe al pecho, va con la gente rápido con el antebrasazo Delta lo esquiva hacia el frente con la velocidad que llevaba Busca la parte de la espalda, logra lograr, ahí es cuando tiene las tijeras Pensé que no las iba a concretar Para afuera mandaron a Médico Brujo y ahí está el líder Que le está de vuelta, hoy se convierte en el líder de la lucha libre Y para allá va con esa respuesta y vaya tope que está logrando Qué bonito tope, al estilo clásico, sesenteros, setentas Ahora tratando de frenar, ¿qué le gritan al líder? Le gritan para la gente que nos está sintonizando en toda la República Mexicana Aquí tenemos en Monterrey o en la zona norte un cantante que se llama Arnulfo Y cada vez que la gente le dice al líder Arnulfo, se molesta No, pues hoy no va a tener un grandioso día el líder Y ahora el duelo que está teniendo en contra de la momia Y ahí va con esa patada, lo envían sobre la esquina Y es que todos los gritos del público, vaya que han dejado fuera de balance al líder Se agachaba, pero ahí está la manera como lo elude la momia Y ahora también con la patada Esa patada que buscaba ser de falta Y sobre la esquina, tres Y no ha podido hacer nada el líder en contra de la momia Golpe al pecho, patada, busca segunda, tercera, cuerda Ahí está la momia, la momia, la momia Así es como se llevan al líder Por más que le griten y que haga berriches y coraje La momia lo sacó, pero, pero, pero Está llegando ya tantos años de experiencia Por parte de Toscano, regresa de la momia Dos codazos, tres de manera consecutiva sobre el rostro Quiere aventar las cuerdas Alcanza a moverse la momia Golpe al puño, tampoco lo consigue Si se trata de técnico rudo Toscano sabe manejar ambos estilos Vaya que conoce la escuela Y ahora en este duelo En contra del niño burguesa Y la gente como le responde al niño burguesa Logra frenar, pero ahí están los golpes de Toscano La experiencia que tiene este gladiador Que lleva sobre las cuerdas, llevándolo para el otro lado El tacri lo mandaron a volar a Toscano Ya no saben que ciudad se encuentra Y ahora es también para el líder Sobre las cuerdas, va para el otro lado Se lo quita de buena forma Que agilidad la que tiene el líder Y ahora ¡Cuál sentón! ¡Qué sentón! Ya no sabe Ya no sabe si es el líder No es Arnulfo Y las patadas ahora que le está dejando el médico brujo Cuidado, trabajo en equipo Claro, como vieron La manera en la que el niño burguesa Comenzó a atacar El líder tiene que llegar con la marrullería Ahora Roberto Es trabajo en equipo Pero también es trabajo ventajoso Tres atacando a uno ¡Como remontan! ¡Al niño burguesa! Y al líder, bueno Es que le están gritando Le están gritando, José Que no le griten Está fuera completamente de sus cabales Y ahora vamos a ver a Delta Golpeado por los tres gladiadores Y al líder con este derechazo Demostrando que las cosas están 100% bien Así es como empiezan a abuchear Porque Toscano le dice que no se metan con ellos El brujo dice lo mismo El líder también Avientan a Delta Doble patada Están doblegando A Delta Golpe al pecho Lo avientan del brazo izquierdo Alcanza a detenerse sobre Toscano Junto con el líder Lo van a cargar Lo tienen los hombros Que viene Lo va a girar Lo va a girar Lo va a girar ¡Y hacia abajo! Lo mandaron bastante lejos a Delta El golpe entre el rostro Entre el abdomen La momia regresa Pero es el mandijero de la tercia Es difícil lo que puede hacer en este momento Pide silencio al líder Y el líder lo va a hacer Dedicado para todo el público Que nos está exigiendo ¡Vaya impacto! Se clavó la mano En el esternón de la momia No lo querían Y le están pidiendo otra Muchos dicen Que el hashtag Ya salimos de la tumba Pero lo mandaron otra vez Hasta Tutankamón Con esos golpes Derechazo Que acaba de recibir otra vez la momia Y lo van a mandar Sobre las hogas El rebote que tiene Sobre la tercera Se lo dejan ahí Para que venga Toscano Para cerrar la obra Se ha entendido a la perfección Hoy con el líder Y con el médico brujo Los tres técnicos No han podido Hacer absolutamente nada Ahora Vamos a ver Qué es lo que puede hacer En contra del niño hamburguesa Al uno contra uno Las cosas estarían parejas Pero al tres contra uno El control va a ser Siempre de los rudos Definitivamente Ahí estaba el líder Retando al niño hamburguesa Después de cómo lo hizo para ella ¡Le está mordiendo! ¡No! ¡Le está mordiendo! De esa forma Dice Toscano Que está checando Todo lo que trae En su vestimenta Para saber que no traiga Ningún artefacto Pulso cortante O algo que pueda estar Fuera del reglamento De la lucha libre Trataba de regresar Delta Pero ya es detenido Y vaya zapatiza Que se está llevando Estos tres gladiadores Los pisotones Para Delta Por el otro lado Está la momia Ahí metiéndose Con la gente Pero nada Todo permitido Hoy por Juan Coronas El castigo Al tres contra uno Y como toman ahí A Delta Van con el impulso Hacia las cuerdas Delta tratando De regresar A la tercera cuerda Ya lo está esperando El líder Lo detiene Con esa Nelson ¡Vaya! No escapó ese Delta ¡Equivocación! Así es la manera En la que están De regresar los técnicos La gente se enloquece En el show center La momia Esquinero de la tercera ¡Oh! ¡A la plancha! ¡Viene Delta! ¡Viene Delta! ¡Plancha! ¡No! ¡Viene el líder! Se quiere meterse Ese para un lado ¡Mira quién viene! ¡José! ¡Allá va el niño Burguesa! ¡Con esa plancha! ¡La cobertura Enconten dos! ¡Tres o dos! ¡Tres o dos! Yo creo que fueron dos Fueron dos, ¿no? O tres Oye, ya les levantaron La mano Juan Coronas Ahora le está diciendo Que dos Ya les iba a levantar La mano Y ahora el referee Dice que dos A ver Ahora si le repasan Los rudos La lucha ¡Oh! Bueno Al final La victoria Va a ser para los técnicos La victoria Ya la dice el referee Y esto ha terminado Victoria para Delta Para la momia Esto lo tenemos que analizar En el bar Claramente, José Por favor Que hay que traer el bar A la lucha libre Porque me quedo con la duda Fueron dos o tres Y obviamente Los técnicos dicen Que fueron Tres segundos Me vengo a quedar No vengo a jugar Me vengo a quedar Señora Para que pase el mensaje De que vengo por todo Ahí están las palabras Por parte de Delta Oye, ¿y qué imagen? Porque Delta termina Con una herida en la boca Y ahora nos dicen Que esto es en dos Y me gustan las palabras Que dice Delta La de la concentración Que tiene este gladiador La experiencia Que puede traer La lucha libre Triple A Y hoy Después del regreso Que han tenido Los médicos De victoria Han tenido ahora Médico Brujo Toscano Y el líder Tendrán que exigir Si quieren para una vez más Tendrán que exigir Una revancha Si quieren Me dice otra vez Contento Definitivamente Ojalá que venga la revancha Porque solamente de esa manera Pudieran sacarse La espinita Y este sabor amargo Que les deja la batalla Para el día de hoy Y Coronas Nosotros confiamos En la rectitud Y el trabajo De un referente Tan imparcial Con tantos años Como con Coronas Bueno Bueno el público Así despide ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!